¿Qué es el Instituto Nacional Ligoyeniano? Y comprometido para hacer realidad una muestra que recordó los 100 años de la presidencia de Hipólito Ligoyen a través de caricaturas, que fue un éxito y que después también tuvo una edición, no sé si Rosendo te lo he llegado a entregar, pero hay un pequeño catálogo que incluye también un escrito. Así que es un amigo de la casa y en una ocasión como este año en el que se cumplían 90 años de ese fatídico golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, hace muchos años atrás tomando un café con Rosendo, empezamos a hablar de cosas que a veces no trascienden. Y que tiene que ver con el clima que se vivía en el país y que se vivía internamente en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército, que ha sido la fuerza determinante en la historia política argentina, y que a través de medio siglo tuvo un papel fundamental en lo que fue la realidad política cotidiana. Y con Rosendo teníamos la expectativa de este año hacerlo aunque fuese presencial, aunque no fuese exactamente en el mes de septiembre, cosa que se nos fue pasando el año, pero él amablemente como lo caracteriza con ese gran don de gentes y con ese tipo que hace gauchadas con los amigos, dijo, bueno, ¿lo hacemos? Y le dije, bueno, a tu gusto y en fecha que vos determines. Así que quedamos para hoy, esto a partir de esta reunión va a quedar grabado en YouTube y lo vamos a compartir en las redes sociales. Aprovechamos a darle la bienvenida a los amigos que se han incorporado, particularmente en el caso de Eduardo Alfredo de Levil, que es un querido y entrañable amigo, secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en más de una administración radical, un queridísimo amigo. Pero me parece que acá estamos para aprovechar los conocimientos, lo que sabe y lo que sabe transmitir un querido amigo como Rosendo, que además es tal vez la persona con más y mejor información del ámbito castrense actual y pasado. No voy a decir nada sobre el futuro, pero que en el pasado y el presente es el que más sabe de lo que pasa en el ámbito castrense, no hay ninguna duda. Así que yo te agradezco, Rosendo, y te dejo la palabra cuando vos dispongas. Bueno, si querés vamos haciendo un diálogo, no sé. Dale, dale, dale. Bueno, el punto de partida para esta conversación es un trabajo de investigación que yo hice. Era inexorable la revolución de la 30. Es lo que se llama la historia de contrafáctica, la llaman los anglosajones. ¿Qué hubiera pasado sin la instrucción? Yo he hecho lo mismo con todos los golpes, con todos los golpes militares y una serie de circunstancias políticas. La revolución del 30. Y para decir, yo primero, mi concepto general, la revolución político, la revolución del 30, ¿no es cierto?, era inevitable. Lo que no era inevitable es la crisis política. Pero las crisis políticas tienen muchas alternativas de solución dentro del sistema político. Porque, por ejemplo, historiadores, que yo respeto mucho, como todo el mundo, como el Prindongui, dicen, era inexorable. Fíjese, el mismo mes de septiembre está la revolución en Argentina y la revolución en Brasil. Cae en Brasil la República Vieja, como le llaman. ¿Por qué en el mismo mes sin conexión de las personas? Por la crisis del 29. La crisis del 29 provoca, ¿no es cierto?, de crisis de sistemas políticos en todo Occidente y aún en los países de Oriente. Pónganlo en ese contexto. Vea, era inexorable. Si uno sigue en detalle, ahora, en mi opinión, era inexorable la crisis política. Pero no el golpe militar. Y la crisis política tenía perfectamente posibilidad de resolución sin que hubiera un golpe militar. Y ahí empieza un poco la ceguera. En todas las circunstancias políticas de no encontrar soluciones políticas a la crisis. ¿No es cierto? Y ese es el punto. Hay fuentes, yo más o menos, que tenemos para ver esto, la fuente, los apuntes del general Delepiani, ministro de guerra del 3 de septiembre, sobre lo que pasó. Un libro de general, entonces, tenente, con el Zarobel, mi memoria de la revolución del 30. Zarobel, como decimos, soy un operador de justos, metido en la complicación. Él reproduce en su libro varios testimonios de oficiales del círculo de Leteanes. Pone toda esa misión, la pone también. Hay otro libro del coronel García, que era otro operador de justos, metido en la conspiración. ¿No es cierto? Está un documento fundamental. La memoria del coronel Reynos, director del colegio militar, que pocos la conocen. La escribió en 1944, es su testimonio y es el director del colegio militar en este episodio. Es decir, hay otra fuente más, pero hay bastantes fuentes, ¿no es cierto?, para revisar y fundamentales. Y a lo mejor pasamos a partir del testimonio del Reynos, porque ahí se nos va, ¿no es cierto?, a articular Marte. El coronel Reynos, llega el 5 de septiembre, a la noche del colegio militar, que estaba donde hoy está la elección militar en San Martín, que era el desalentado, desalentado porque viene del Ministerio de Guerra, el que está a cargo del Ministerio de División de Humanos, es el Pío González, es el Ministerio de Guerra. Pero viene desalentado porque acaba de un niño en reunión con los jefes del Ministerio de Guerra, todos, la gente del Pío González, que están desalentados porque el jefe se ha ido, porque no hay solución, ni política, ni militar a esta crisis. Ahí se le presenta el jefe del cuerpo de cadetes, el coronel, perdón, mayor Pereira, con un teniente, teniente del alto, dice, mira, en un rato, vino a ver el señor Julio Figueroa, de parte del general Ururo. Él nunca había hablado con Ururo, Reynos tenía, había detectado que entre sus tenientes había algo de conspiración, por lo menos, precisamente, quien era de Julio Figueroa, al militar retirado. Es la misma persona que al subteniente Reynos, en 1904, se lo presenta a Irigoyen. El mismo que estaba en la actividad, el mismo que al subteniente Reynos lo lleva a hablar solo con Irigoyen, con la técnica del peludo de la seducción en el secreto. Mano a mano, persona a persona. Claro, el padre de Reynos, el subteniente Reynos, el general Reynos. Y, no es cierto, porque la revolución del 5 no fue secreta en la organización, no secreta en la ejecución. Secreta en la organización, no secreta en la ejecución. Entonces, él ve que el hijo está complicado en algo de eso. Que lo va a ver el general Reynos en los últimos días del gobierno de Roca, en 1904. Y le dice, miren, yo le pido un favor. Si mi hijo está metido en esto que hice, que en la cooperación, yo le pido que lo saque de acá. Entonces, pasó el día, le dan una comisión en los subtenientes Reynos a Montevideo. Bueno, el subteniente Reynos, que había hablado una vez con Grigoyen, había dado su palabra. Cuando se acerca el día que se tiene que ir, él sabe que la revolución va a ser, se pega un tiro en el pie. Reynos se pega un tiro en el pie, para no fallarle a Grigoyen. ¿No es cierto? Bueno, para Grigoyen, en su política militar, haber estado en el 90, haber estado en el 905, en el 8093, era la clave de su política militar. Y a un joven oficial, que había tenido exactitud con él, por eso estaba en un destino muy bueno, en el colegio militar. Y además, el Reynos era el círculo de Lepiane. Nos vimos que también Lepiane asume el Ministerio de Guerra con el inicio de la presidencia de Grigoyen. Y el que lo pone a, desde ya, con conocimiento de Grigoyen, el que lo pone, ¿no es cierto?, a Reynos, al frente del colegio militar, es Grigoyen y de Lepiane. ¿Por qué su papel en 1905? Bueno, llega, le anticipan eso, que va a llegar Julio Figueroa de parte de, no sé, Reynos nunca había estado con Lepiane en los últimos dos persaños. Nunca había estado en la conspiración. Llega Julio Figueroa, le explica que la situación del paciente que está en crisis, que todo el cuadro del golpismo agravado, digamos, en ese caso. Entonces le dice que Uruno, si cuenta con él, va a estar a las 7 de la mañana ahí para encabezarlo. Por supuesto, le dicen que está también la primera división del parámetro, le dice que está el grupo, el regimiento de artillería de Ciudadela, que está a la base aérea, que era del ejército, y que hay un plan para concentrar en Villa de Boto todas las unidades que se iban a asomar. ¿No es cierto? En eso pasa. Reynos le dice, bueno, diga a ella de general, que cuente conmigo. Le dice a su estudiante, capitán Aguirre Molina, venga, junta a todos los oficiales, que vamos a, hay una decisión muy importante que he tomado, y ellos van a participar. Entonces el capitán Aguirre Molina le dice, véame, coronel, permítame que le dé un consejo, llame separados a los capitanes y a los tenientes, no los junte. Bueno, el subdirector era el coronel Lynch, sabía que estaba en otra posición, lo dejan acostado, y entonces no hace caso a Aguirre Molina Reynos. Entonces se reúne, sí, el jefe del cuerpo de Cali, que es el mayor Pereira, que es el que le había avisado a Reynos que iba a ir Julio Figueroa, el jefe del batallón de espantería, que se llamaba Suárez, mayor Suárez, y los seis capitanes, jefes de las seis, de las seis compañías. Le hacen su unidad, que es el batallón de espantería, que es el grupo de su montaña. Reynos empieza y dice, no sé, la acción del país, da el argumento al gol. Entonces, el mayor Suárez, que es el batallón de espantería, le dice, permítame, le dice, ¿correcto? Yo entiendo todo lo que usted dice, pero todo lo que usted dice, acaba de empezar a resolverse hoy. Sí, con eso. Con la licencia del presidente, la decidencia del nuevo canciller, las causas que usted está legando han empezado a removerse. Entonces, de modo alguno, se justifica la que usted plantea, porque ya hoy, han habido hechos políticos, que demuestran que esa situación, ha empezado a resolverse. A corto. las palabras textuales, las pone el mismo reino, si se me va. Y dice, entonces, si usted toma esa decisión, usted va a cometer un gran error histórico que al país le va a gustar el mundo. Yo estoy diciendo las palabras, si alguien quiere ver textual, pero reino de la realidad, con ese testimonio, no, 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 yo, es decir, el verídico, no trata de colocarse al mismo, digamos, en ese punto. Bueno, entonces, empiezan a dar opiniones los, 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 los seis capitanes, y sobre cinco, sobre seis, cinco, se niegan a matar. Uno solo, que está por matar. Aguirre Molina, el capitán, que era el ayudante del reino, le dice, mira, yo pienso como mis compañeros, yo creo que es un error, yo lo sigo a usted por lealtad, porque soy su ayudante. Entonces, los capitanes, ¿no es cierto?, el mayor Suárez, pasan en situación de arresto, a, a casi no oficiales, siete de la mañana, este, estaban los cadetes, tomando desayunos, vestidos de aulas, palinas de la aula, hubiera una contraula, que se vistan de combate, que vayan la, que venga la, con gorra blanca, y que haga el coliseo militar. Forma el cuerpo de cadetes, ya vestido de combate, llega un nudo, ¿no es cierto?, el reino se para frente a la formación, vino a pisar con la bandera y le dice, no, la bandera se queda, dice, la bandera puede estar, en, en los conflictos internos, y mezclarse, dice, el cadete, el cadete de Álvarez, y el cadete de Trinzo Montero, que salgan de la formación, tres cadetes, eran cuatrocientos, los olvidan, ¿por qué?, porque, porque vamos, vamos a salir, y sus padres están, en nuestra posición, entonces, dice, este, no, nosotros queremos ir, pero, insiste con él, nosotros queremos ir, va nuestro compañero, y eso, y tuvo que haber un chico de 18, 19 años, en esa posición, por eso, yo a veces, he leído algunos, libros, relatos que dicen, en el 30, participaron de distintas, militares de Tinsa, por la sede de esa, por ejemplo, Toranzo Montero, participó en el rey, un cadete, 19 años, es decir, cadete de autonomía, total, que, un cadete, va a decir, yo no voy, es al contrario, los, los que nos sacaron, dijeron, vamos, ¿no es cierto?, eso que, le da, lo que es el espíritu del cuerpo, lo que son los conflictos, compañeros, y eso no tiene ninguna, sin explicación, o adhesión, política, en ese punto. Mientras tanto, les llega información, de que, la gente, el coronel Alvarez, que era el director, de la escuela de bandería, de la unidad militar, más importante, del campo de marzo, está impidiendo, que salgan, oficiales, para, sumarse a la, a la subvención, entonces, eh, Reynos, lo manda en motocicleta, a que vaya a explorar, la situación de campo, y lo manda, al teniente, Valls, el general, después, fusilado, en el 56, ¿no es cierto?, en ese momento, y, por eso, de los 20 tenientes, 18, de la consulta, 19, de la consulta, la misma que han hecho los capitanes, cuando, consulta a los 20 tenientes, 19, por salir, que es lo que, que ya había detectado, en alguna, mierda, va, vuelve, vuelve, este, va ayer, dice, no, está todo bloqueado, dice, no, 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 no va a poder salir, ningún, ningún oficial, de ahí, una sola unidad, se sale, que es la escuela de comunicaciones, porque, en una serie directa, se llama al colegio militar, no se suma, se suma a la columna, bueno, hace una columna, de más o menos, 900 hombres, del colegio militar, de la escuela de comunicaciones, siempre en la marcha, caminando, le decida, abandonar, el centro de reunión, que encima, arruiné todas las unidades sublevadas, porque no había unidades sublevadas, marchaban, este, ellos solos, la marcha dura, en la marcha, se van sumando civiles, algunos armados, otros desarmados, a medida que avanzaban, con misiría que encontraban, la cerraban, se van a incorporar a los policías, a la columna, y esa marcha, dura, ocho horas, aproximadamente, en esa, fíjese, ocho horas caminando, y a caballo, pero caballo, venían despacio, venían, al paso de marcha, de, de los civiles, de los civiles, entran, por la zona Belgrano, interbelgrano, la marcha, venía, este, reinos, a caballo, y hubo, en el auto descubierto, y ahí aparece, justo, que estaba, en ese momento, disponibilidad, desde que había, su inmigro, no tenía destino militar, asignado, Urugu, había pasado el retiro, en un auto, ¿no es cierto?, condicionalmente, con la ley, también, de, y, 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 para la columna, ¿no es cierto?, se acerca, su acto de duro, el rey, no es esta caballo, y dice, mire, dice, eh, tal, no siga, por su camino, porque va a tomar, libertador, lo que es, libertador, y va a entrar, la columna, Belgrano, libertador, no es cierto, derecho, hasta, hasta la casa de gobierno, por el bajo, y, justo, dice, mire, eh, en el puente, en el puente pacífico, dice, hay, eh, tirador de desplegados, para hacer fuego sobre, la columna, ¿no es cierto?, que es Benemás, entonces, el rey nos dice, prepara los cañones, la batería, la batería, vamos a avanzar, y vamos a, cañonear, el puente pacífico, entonces, usted le dice, mire, ¿por qué no entra por Córdoba?, el lugar de la libertad, eluda, y su combate, entre por Córdoba, mejor, Córdoba, este, que, que fue, la, no es cierto, el camino que tomaron, para, para entrar, ¿no es cierto?, eh, en Campo de Córdoba, hasta Callao, Córdoba derecho, caminando, ¿no es cierto?, hasta, hasta Callao, eso fue ese episodio, que, el lugar, que fue, la región, más víctima, la columna, fue cuando pasaban, porque la facultad de medicina, ¿no es cierto?, el que educar, el clima universitario, de la UBA, en ese momento, era, muy, muy, por golpe, eh, justo, ¿no es cierto?, había, digamos, que no estén infiltrada, la confinación de Uriburo, ¿no es cierto?, infiltrada, la confinación de Uriburo, y ahora, me detengo, un personaje, el Capitán Perón, muy bien, hace falta hablar de Perón, que hacía el Capitán Perón, eh, 6, 3 de julio, es el día que, eh, Uriburo, organiza, su estado mayor, jefe de estado mayor, y el teniente coronel Ramírez, después presidente, el golpe del cuarentena, ese es el jefe de estado mayor, y lo enteran, tenientes coroneles, son 6 los otros, tenientes coroneles, mayor, y un Capitán, el Capitán Perón, es el núcleo, de Ururo, de trabajo, y de, el grupo duro, digamos, jefe de estado mayor, es el más moderno, Perón. Perón, también le dio su testimonio, él escribió, en los años 40, su vivienda, del 30, que tiene un límite, muy, más que le guste a ustedes, muy interesante, de Perón, que se llama, Tres Revoluciones, su actuación, en el 30, que la escribió, en los años 40, pero antes, de 43, y los otros dos, el golpe de 43, y el golpe de 55, los escribió después, en el exilio, después, juntó los tres, y eso. Bueno, el relato, Perón, es muy interesante, porque, muestra, el caos, y el desorden, y la conspiración de Ururo. Y, por ejemplo, como comenta Perón, él dice así, yo nunca he visto algo más, desorganizado, que eso es. A mí me llama un día, Ramírez, y me dice, vaya a verlo, a usted, estado en las escuelas oficiales, y le dice, nosotros sí, yo fui, vaya a verlo a su director, vaya a verlo, porque él, va a tomar la escuela, junto con usted. Pero, va, lo va a ver a, a su director, a las escuelas oficiales, y entonces, le dice, le dice, mi colonel, yo vengo, siempre sé, y expliqué, bueno, por el tema del movimiento, ¿qué movimiento? le dice, y el movimiento, pero escúcheme, yo no cuento con él, escuche nada, y váyase de acá, ¿no es cierto? Yo pasé, nunca pasé tanta vergüenza, dice, dice, pero, quiero que, también relata, relata Perón, el 3 de septiembre, nos informamos, que estaba detectada, la cooperación, que el ministro, de la guerra latina, los nombres, no solamente, del grupo nuestro, sino, oficiales, de otras unidades, que estaban maldientes, ningún, que fue de unidad, pero, sigue oficial, entonces, disolvimos, Oribo, disuelve, el estado mayor, y, resuelve, pasar a la clandestinidad, en ese, en ese, ahora, 5 de septiembre, a la noche, mientras se está desarrollando, digamos, mientras el reino, se está sumando, al movimiento, aparece el capitán Perón, en el diario crítica, acompañando, al teniente, el coronel Escalso, que es otro operador de justo, que estaba, ¿no es cierto?, semi-infiltrado, en la reunión, llega el de la crítica, Descalso con Perón, y llevan un manifiesto, los esperaban, los diputados, del grupo, de los 44, que eran los conservadores, y los socialistas independientes, y, entonces, en ese, en ese punto, se llevaron, llevaron para firmar, de parte de justo, un documento, donde, no es cierto?, apoyaban, el golpe, si llamaba, elecciones en, en 90 días, previamente, esto, el 4 de septiembre, en la mañana, en un salón de ciclo, del primer piso, del ciclo de armas, Uri Uro, ya, sin el Estado Mayor, se había reunido, con el, con el Saróe, otro, no cierto operador, que le dice, mire, mire, usted no tiene nada, para salir, me dice, nada, usted, si usted firma esto, hay 200 oficiales, que lo van a apoyar, que, llamar a elecciones, en 90 días, Uribo, lo firmó, en cuanto a Uribo, asumió la presidencia, Saróe, agredado militar, en Japón, descalzo, del diario Crítica, distinto militar, Formosa, es decir, los dos, que habían, en ese, en ese, no cierto, en la, en el testigo, molesto, se insolvió, coincidentemente, justo, lo nombra, este, Uribo, lo nombra, justo, comandante, jefe del ejército, que, no existía el cargo, a los 17 días, justo, pide retiro, y se aleja, del, del gobierno, ¿cierto? Ahora, volvemos a la columna, ¿cierto? La, la columna, llega a Callao, y la idea es tomar, sí, Callao, Avenida de Matro, pasar por Congreso, y ahí, este, el, al, 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 al otro lado, aparece, una sección del escuadrón, del escuadrón, de seguridad, que se llama, la policía montada, aparece, atáfor, por, por Rivadavia, pero, se quedan ahí, el escuadrón de caballería, de colegio militar, da vuelta, para, enfrentarlos, tipo de haber, y ahí se produce el tiroteo, de la, que, yo creo, que nunca se terminó de aclarar, eh, nunca se terminó de aclarar, cómo fue, quién fue, quién no, quién no fue, no es cierto, en ese episodio, eh, la ecuadrón de caballería, número dos, eh, herido veinte y pico, entre osciles mueren más, en ese, fue un episodio bastante, sangriento, cuando, toman el congreso, encuentran, para darse la vida, pero encuentran, no se detienen, ni se encuentran, bueno, se enfila, ¿no es cierto?, se enfila por la avenida de mayo, y ya, por medias de la tarde, cinco o seis de la tarde, llegan al congreso, ¿no es cierto?, Reynos, va, este, con el duro, y sale el vicepresidente, a saludarlos, a, en alguna medida, el vicepresidente, creía, que eso formaba parte, de un movimiento, eh, que jugaba, ¿no es cierto?, para, para él. Todo esto, un juego, donde, ¿qué había pasado con el general Delbiani? Bueno, Delbiani había, que había tomado, el 3 de septiembre, tenía toda, la combinación detectada, por un informante, como siempre pasa, en eso, lo había dado a Arigoyen, con toda la, la lista, Delbiani mantiene una guerra contra el Piede González, que había sido el anterior ministro de guerra, y era una guerra que, cada cosa que Delbiani le llevaba a Arigoyen, el Piede González se le desestimaba, es un exagerado, está jugando por, por venganza personal, y le desacreditaba, eh, eh, toda la información que llevaba, le da, el 3 de la mañana, le da, este, va a verlo Delbiani y Delbiani, y, bueno, deténgalo, le dice, llega a tener 10, y viene, la contra de, libérenlos, en cuanto se va Delbiani, entra el Piede González, y empieza, a, a, digamos, a, 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 a desacreditar, el, el, el estimado, eh, mientras tanto, ustedes tenían, ¿no es cierto?, el, la primera edición que estaba en Palermo, hace un, ese, esa, pone los tiradores, el pacífico, que ya venían caminando, digamos, o sea, hace ocho horas que venían, pero, no por una orden, del Piede González, que es el ministro de guerra, que es el ministro de guerra, sino por, una decisión, desde el Congreso de la Televisión, el general, el regimiento de San Montero, está con el regimiento 4 de infantería, en el viejo arsenal, Pichín, Chegaray, estaba ahí, el regimiento de granaderos, tampoco recibe orden, el grupo del regimiento, el regimiento del regimiento, tampoco recibe, recibe orden, Campo de Mayo sigue, legal, salvo, pero no recibe, recibe orden, ¿quién tiene que dar las órdenes? Sí, el presidente, el ministro de guerra, es el que tiene que, que, bueno, yo creo que, en la columna del Campo de Mayo, cuando llega la Casa de Gobierno, tiene dos mil personas, que además se dirá, que se han, que se han incorporado, ¿no es cierto?, en ese punto, bueno, realmente, como movimiento militar, si uno mira, los seis movimientos que fracasan para el 30, 74, 80, 90, 93, el 5, este fue el menor, pero también fue el menor, si miran para adelante, 43, 55, 62, 66, 76, también fue, el menor, de los, de los movimientos, en cuanto, a la cantidad de efectivos, realmente, este, comprometido, ya cuando llegamos al día, yo diría, la primera de septiembre, está claro que había, yo diría, cuatro grupos movimientos, dentro de la casa, el de Uru, muy, muy jugado, hay que, hay que hacer un golpe, pero no tengo con qué, ¿no es cierto?, el de justo, hay que encontrar, una salida, la crisis, vía ley, disparían, por los 90 días, lo ponían en ese, en ese esquema, que no lo encabeza, pero, que trata, después, infructuosamente, de orientarlo, para los intereses políticos, el de del piano, muy activo, bien informado, que está, y ve con desesperación, que el golpe, se viene, y no le permiten, cortar, la mayoría silenciosa, que está esperando ver, los acontecimientos, hacia donde, hacia donde se inclinan, ¿no es cierto?, sobre, la mayoría de silencios, el grupo que, ¿no es cierto?, está, está aquí, bueno, podría haberlo contado, pero, entonces, yo, ¿qué es lo que creo, de este tema?, ¿no es cierto?, vuelvo a mi impresión, el golpe militar, no era para nada, inevitable, si, la crisis política, pero, el mayor, Suárez, que le dice, al director, no, la crisis, empezó a resolverse hoy, pedido licencia, de licencia, pedido licencia, ese mismo día, pedido licencia, de negocio, ya no, me han nombrado, un nuevo canciller, va a haber, una renovación, de gabinete, ¿no es cierto?, este, en realidad, era, el inicio, ¿no es cierto?, una movida política, ¿no es cierto?, para perder la crisis, claro, cada uno siempre ve, los episodios, desde, el rincón, que de estos contratos, ¿no es cierto?, es decir, cada uno puede relatar, lo que él vio, no lo que estaba pasando, al mismo tiempo, en otros, ¿no es cierto?, en otro lugar, pero las, las, las chances, cuando uno se unió el sitio contra fáctica, que el golpe, hubiera sido impedido, porque la combinación, los cooperadores, hubiesen sido detenidos, por ejemplo, lo del Pian, hubiese, y Ligoso no hubiera hecho la contraorden, Uriuburú, ya entre 3 a la mañana, había dicho, no sé, el 4, del 4 al 5, a la mañana, el 6, ¿dónde está Uriuburú? ¿cuál es el pase de aquel? Después, le habrá al consagro, el enciclo de armas, si fue el madre, el documento de Salvoa, lo llevan, a la quinta ataraya, el mismo lugar, que el estado, Grigoyen, refugiado, los días, siguientes, a la repugión, de 1905, ¿eso es una casualidad? Que, no, no, Puglos Pigueroa, Puglos Pigueroa, ese militar retirado, que se lo presenta a Reynos, a Grigoyen, en 1904, y que aparece, de parte de Uriuburú, ¿no es cierto? A la noche del 5, ese que tenía ese, esa propiedad, o la conexión, con esa propiedad. Ahí estamos de vuelta conectados, así que cuando vos dispongas, perdón que no te pude cortar, estabas tan entusiasmado, que te iba a avisar, mirá que se va a cortar, y justo se cortó. Pará, yo creo que ya, ya hablé, mucho tiempo, en este momento, yo creo que en definitiva, yo te digo que, hubo una, fue más la inacción, que la acción, lo que se vivió en el 30, en el campo militar, ¿no es cierto? fue más la inacción, de los más, de los mucho más, que la contundencia, de un grupo, de una organización, no sé, fue realmente, un golpe de urbana, yo diría, me parece fantástico, Rosendo, yo coincido con esa visión, lo hemos charlado, vos tenés un detalle, notable, respecto de la interna militar, de la verdadera situación, del ejército, de las fuerzas armadas, y has señalado, con claridad meridiana, la importancia, de la crisis política, por encima, de la cuestión militar, y yo le agrego, la cuestión institucional, este año, me dediqué a eso, al rol, de la corte suprema, que es determinante, en la concreción, del éxito, del golpe del 30, la actitud, de la corte, con la famosa acordada, del 10 de septiembre, de 1930, que reconoce, la legitimidad, de un gobierno, que está en poder, de la fuerza, tiene el ejercicio, el monopolio, de la fuerza pública, sí, es así, pero es cierto, que el escenario militar, es el que vos señalás, hubo inacción, de los más, y hubo una actitud, muy audaz, de un grupo, militar minoritario, que a veces, habría que, mencionar, que el golpe del 30, tal vez, fue el menos militar, de todos los golpes, o de todas las revoluciones, el menos militar, militar, sí, pero es exactamente así, fue el menos militar, aunque la historia, le asigna, o le da, un papel, fundamental, ¿no es cierto? Pero fue el menos militar, y el más dependiente, de circunstancias, que pudieron, para un lado, ahora, a lo que, le decís, de esta corte, hay que llegar, en contexto, internacional, en esa época, Estados Unidos, todos, todos los países, reconocen rápidamente, en aquella época, tenían, viste, yo diría, una, una actitud, independiente, las relaciones, internacionales, ¿no es cierto? Respecto al tema, de la interrupción, de la erupción, institucional, no tenían, la homogeneidad, que tienen los sistemas, democráticos, hoy, en el mundo, en el mundo occidental, o sea, que yo, a lo que, decís, la corte, agregaría, en la actitud, de la corte, internacional, claro, similar a la región, prácticamente, ¿no es cierto? Había habido, golpe militar, en Chile, Uruguay, también, en ese momento, Perú, etcétera, ¿no es cierto? Correcto, el golpe de terra, es inmediatamente, posterior, y es una realidad, de los 30, ¿no? El desprestigio, del sistema democrático, es casi, un aire de familia, en el continente. Una pregunta, por favor. Eduardo, adelante, Eduardo de Leville. Hola, ¿cómo les va? Saludos a todos, los que están en la sala, gracias Rosendo, gracias Diego, por la exposición. Siempre me inquietó el hecho, que cuando se narra, en 1930, toda la, digamos, la conversación, se hace alrededor, de los, que dieron el golpe de estado, de los protagonistas del golpe, etcétera, etcétera. Se habla poco, de cómo era la estructura política, de la época, los apoyos, con los cuales contaba el presidente, y, básicamente, la organización, en la organización política, del radicalismo, que gobernaba, del resto de los partidos políticos. Ese es un tema que, siempre lo, lo tuve presente, en cada una de las charlas, que intervine, cada vez que, o que escuché, cada vez que, hablaron del 30. ¿Ustedes me pueden hacer un comentario, de situación, de, de cómo estaba, la sociedad civil, políticamente organizada, en la época? Porque, si fue un golpe, digamos, un golpecito, que, que con apenas un viento, volteó un gobierno, es porque, evidentemente, había una gran debilidad, de tipo político, y una, muy escasa, organización, de las, organizaciones políticas, valga la redundancia. Nada más que eso, y gracias. Gracias, gracias Eduardo, ahí habla Rosendo primero. Bueno, mirá, yo te dejo, a vos, porque la respuesta, de, de la situación, del, del, del radicalismo, vos sabés mucho más que yo. Yo creo que te diría, que, la crisis del año 29, fue una crisis, sin precedentes, siempre discutimos, si es mayor o menor, del año 29, ¿no es cierto? Y fue una crisis, muy fuerte, sacudió, estructuró, políticas, como decía Pablo Berro, siempre, en todo occidente, algunas en Oriente, en Oriente, en Oriente, también. Yo, hay un punto que no sé, que no sé, no lo conozco, el pedido de licencia, y digo yo, porque ese pedido de licencia, conjetura mía, está diciendo que, estaba comprendiendo, la entidad de la crisis, una figura, un riesgo tan fuerte, y lo que yo creo, que también, es decir, se demostró, ya en abril, del, del 31, la elección, en la provincia, de Buenos Aires, que anula, el gobierno, de facto, te demuestra, que claramente, ese, 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 sigues chistiendo, el golpe, en septiembre, en abril, se explotó, que hubo, hubo un momento, que yo creo, no, no, en presión mía, el vicepresidente, estaba jugando, el vicepresidente, estaba jugando, de punta, no, tenía, posición muy, muy clara, pero, para mí, el pedido de licencia, conjeturo, tengo información, demuestra, que Rigoyer, era consciente, de la crisis. Está perfecto, Rosendo, yo coincido, con esa, con esa apreciación, que haces, y además, este, señalo, lo hago, en confianza, y creo que estamos, solos acá, o sea, que esto no va a trascender, yo creo, como otras veces, ha pasado en la historia, el problema, de un gobierno radical, radica fundamentalmente, en la problemática, interna, de lo que es, la dinámica del poder, la dinámica del ejercicio, del poder, los radicales tienen, Eduardo, lo hemos hablado, este mismo año, hace unos meses atrás, tienen una cuestión, con el poder, y, y es medio, es como que, es un, es un tema, yo creo que, y Rigoyer, es consciente, de la crisis, lo acaba de señalar Rosendo, y Rigoyer está enfermo, es un hombre, anciano, pero no es un caduco, lo demuestran, su año y medio, internado en Martín García, donde escribe, cuatro memoriales, a la Corte Suprema, defendiéndose, de puño y letra, sin biblioteca, tenía una cabeza especial, había sido profesor, de filosofía, digo, un hombre, con una lectura, pero no, no estaba bien, desde el punto de vista físico, en la circunstancia del golpe, pero no perdió, la noción, de que lo que pasaba, en el país, era grave, y cuando elige, dónde irse, cuando Llanarte, lo va a buscar a la casa, el mismo 6 de septiembre, horas antes de que llegue, la conspiración, que llegue el golpe, a la casa de gobierno, y Rigoyer elige, ir a la provincia, de Buenos Aires, porque es consciente, de que allí está la base, de lo que fue, su formidable, estructura política, y su poderío electoral, él cree, que desde la provincia de Buenos Aires, desde la gobernación, que está en manos de un irigoyenista, Nereo Crobeto, no es un cualquiera, es un tipo que venía a haber sido presidente, del Banco Hipotecario Nacional, un hombre del riñón, de irigoyen, irigoyen piensa ir a Martinga, perdón, a provincia de Buenos Aires, y resistir, con el regimiento 7, de infantería de la plata, que es donde termina, quedándose detenido, cuando se da cuenta, cuando el militar le informa, que ha recibido el radiograma, de que en Buenos Aires, se ha constituido un nuevo gobierno, y que él, se allana, y se somete, a ese gobierno provisional, que se constituyó en Buenos Aires, y que encabeza, el general Uriburu, y irigoyen pensaba resistir, pero se da cuenta, que no tiene elementos para resistir, renuncia de puño y letra, con una carta manuscrita, que todavía hoy está, en el museo de la casa de gobierno, y queda alojado, en Martín García, perdón, en La Plata, después va a Martín García, previo paso, por unas semanas, a bordo de un buque, de la Marina de Guerra, es una situación difícil, distinta, y yo coincido, con lo que dice Rosendo, en cuanto a la responsabilidad, que le cabe, a quienes tenían, la conducción del Estado, y del gobierno, en la circunstancia, de un presidente, que ha tomado licencia, porque había delegado, el mando, en el vicepresidente, el día anterior, en el vicepresidente Martínez, y también me permito señalar, que ha tenido una actuación, por lo menos, desafortunada, Elpidio González, en esa disputa, con Delepiane, que encerraba, a lo mejor, celos, y cuestiones, de alcoba, de la interna política partidaria, o de la interna del gobierno, Elpidio González, también estaba pensando, cuál era la sucesión, de Yrigoyen, cuál era la sucesión, de Yrigoyen, y él tenía dos adversarios, en ese gabinete, a uno, se lo sacó de encima, enseguida, que es, el general Delepiane, que renuncia, cuando Yrigoyen, da la contraorden, como menciona Rosendo, el otro adversario, es el canciller, Horacio Llanarte, que la misma mañana, del 6 de septiembre, había sido, por el presidente provisional, que era el vicepresidente, en ejercicio, iba a ser relevado, porque como dice Rosendo, se tomaba juramento, un nuevo gabinete, donde Ollanarte, no estaba, que era el adversario, de Elpidio González, no sé si coincide Rosendo, si le parece bien, yo hablo un poco, de la interna, de la cosa, de la cocina, no sé si está bien, no, por supuesto, lo que, por eso, yo te dije, a la distancia, se ve, un vicepresidente, yo te diría, un vicepresidente, como te dije, que, lo cierto, juega, a demasiadas puntas, al mismo tiempo. Está claro, coincidimos. Bueno, Rosendo, yo te agradezco mucho, porque has tenido, la predisposición, de esta charla, durante todo el año 2020, este año tan particular, que nos, que nos ha cambiado, la lógica de vida, a todos, y que has tenido, la gentileza, y la amabilidad, de hacerlo virtualmente, así que te agradezco, enormemente, tu predisposición. gracias por la invitación.